¡Es arte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con SionSupport. Vamos a ver qué tal, chicos. Estamos aquí con Aroyo en Kurs. Hola. Aquí con Ase. Dice que va a dar todas las ulti, ¿vale, chicos? Lo ha dicho antes. Cierto. Mira. Lo ha dicho, cabrón. Ya he estado. 100 de 100, chicos. Ya 6. Buah, y ahora la ulti se va a fallar. Va a ser gracioso. Así que nada, chicos, vamos a ver qué tal de SionSupport. Por cierto, me estoy en la descripción, en el link, como siempre, chicos. Y por nada, a ver qué tal. Tenemos el bot Jhin y Thresh. Ok. ¡Uuuh! Jhin, no. La verdad es que esta Jhin me mola bastante, pero joder. Como mola la legendaria esta. Tengo que pierna. ¡Qué buena! Gracias, Ornod. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Por qué has hecho eso? Dedo sin querer. ¡Ah, que haces sin querer! ¡Me cago en la puta! ¡Será melón! ¡Joder, macho! Pues me cago en la puta. ¡Hala! Sí, Hany y Flash. Pero ellos no lo saben, ¿eh? Creo que no te han visto. Así que... ¡Oh, pero mira la sangre! Va bien la cosa. Eh, tío. Son nivel 2. No tienes Flash. No tienes... ¡Joder! ¡Joder! No me gusta, tío. ¡Joder! No, me voy de la vida. Hasta luego. Vale. Me voy de la vida. No he empezado muy bien. Venga, va. No ha pasado nada, ¿vale, chicos? Volvemos a empezar. Es arte guapo que pasa, gente. Aquí estamos con Sion Support. No ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada. Nada. Todo bien, todo correcto. Nada, vente pa' acá. Que la reventamos. ¡Joder! ¡Oh, joder! Pero... Pero, cabrón. Ya me estoy dentro del centro. Estoy sida un poco. No, no, no pasa nada. Te entrate y ya está. Espérate, porque ahora meten unas hostias... Encima tiene el red, tío. Claro, como te quedaste el red. Ahora se lo ha dado. Se supone que tendremos que ganar la línea. Va, qué pena, no le di. ¡Vamos, vamos! Va, qué pena. Vale, voy a que intentarlo. ¡Toma! Bueno. De puta madre, di que si cojones. Ahora sí. Ya estoy feliz. ¡Vamos! Asesinato doble, ¿ves? Ya está. Puto amo que eres, tío. ¡Qué pro! Yo el red puedo a mi mano. Lo has hecho apuesta, ¿no? Para que te dure más el red. Toma. ¡Vámonos! Es que es flipante esto. A ver, a ver. Volvamos. A ver que me pillo. Va a ser por el... Ahí está. Por esto. Bueno, no ha llegado. No, pues me pillo esto. Ya está, me apagulo. Así ahora me pillo esto. Y potis. Ey, Choclo. Cuánto tiempo, tío. Si invierte por aquí por mi... Por mi streaming. Saludo, loco. Voy a guardiar, ¿vale? Atento porque a lo mejor al intentar romper su guard... Vale, no tienen. Ojo, es que me encanta la cuidesión desde hierbas, tío. La vas cargando. No se enteran. Vamos a probar. Toma. 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 Está muerto. Dale, dale, dale. Ralentizado. Venga, venga, venga. El red. Ese es mío. Eso me lo merezco. Ya es que quería una guild, sorry. Y ahora dragón, ¿eh? Vamos a usar esto. Nadie ha visto eso. Esos miren que me he quedado. Nadie los ha visto. No, no. Que sería la DC, tío. Es normal. Quiero mi mana. Quiero que su no. Todo se viene. Tompeo aquí. Con las ultis. En cuanto salas a nivel 6, no quiero que falles ni una, ¿eh? Ni una, chavalín. Vale, vámonos a base. Un saludo, Jordi. Y... Esa sí. Buah. Esa sí. Me saqué yo la ulti. Tú, tú ulti. Esto va a ser gracioso. Y tío, que guardes las hierbas, tío. Porque se están comiendo todas mis gustes. Pero todas. Es el nuevo necrox Me acabo la flecha en el culo Me andan en caer esto, vale? Dejame el gordo Es que si no llegan a torre Voy a guardear Nooo! No Puff Tío cuidado loco Cuidadito cabrón se te Me va a romper el ping Un poquito si Pues que si tuviera ulti tío iría ahora mid Nah es que no llego Voy a intentar sacarme la ulti ya Bien se la hacen se la hacen Uhhh Vale Jax no F Joder Ya te vale cabrón Que no lo tengo, ahora si No lo acabo de sacar ahora Que justo Ya Putadote Joder digo Ah que se cree que me voy a dar la vuelta una mierda Ay Ay dios mio Y se saca la maestría encima Mira tío la primera La primera La primera ulti Cuidad los del streaming Nos va una ulti de ase Agachad la cabeza Bueno ya me puedo ir a FK Si porque dijiste todas Así que La primera Joder tío iba perfecta bro Esta te la perdono vale Pues vamos a empezar con el saludo Es arte guapo que pasa gente Ahora hay que cortar Empezamos aquí Mira que aún no falla ninguna ulti Cuidado hostia estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo Aguanta 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 estoy yendo Estoy en torre eh estoy por torre ya Nah esta me ha muerto Me ha muerto como este Oh buen quiteo Ay que pena la hierba Nah me te iba a hacer igual Pero buen quiteo A ver si me saco la ulti tío Va siendo hora me parece a mi Joder quería joder el bloqueo Oye que creía que me había despertado Con el pie derecho Jajaja Pero bueno Vale ya tengo la ulti eh Falta Siedis Venga tío Ooooooh Buenisima Primera ulti Ooooooh Buenisima Buenisima Te has levantado ahí Te has jugado en la torre Con dos cojones Di que si Hombre Todo un hombre Sin miedo Va me piro eh Cuidado que SS todos eh No veo a nadie en el mapa Vale ya que se están todos Vale ya que se están todos Vale ya que se están todos Si que rompa la torre ya Si que rompa la torre ya Good job Vale estoy aquí eh Ulti en 70 Yo no voy a salir vale Que también creo que está solo Cazón Vale hay que probar Cuidado el básico fuerte Cuidado el básico fuerte Déjame este minion Cuidado Esa ahora iba a 4-2 Hay que tener cuidado eh Eh DRAGON INFERNAL Si Está este tío solo eh Yo tengo ulti Yo no 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 Déjamelo cortar eh Cuidado 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 Vete 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 SS todos eh Yo creo que están viniendo Uff Uff Jajajaja Hechos No me jodas No me jodas que se haja para el otro Perfecto Te lo matas no? Joder Uy tengo Uff Tengo maestro a 4 en serie Cuando me saco yo maestro a 4 con este Tsss 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 Vamos a hacer un saldre va, casi va, ha hecho flash, ha hecho flash, bueno, está bien ay, qué puto buah, Diego, se llega a acercar no, está bien, chicos, vámonos mmm, puh, están los cuatro vivos sí, yo creo que paga más ay, qué perra qué golfa qué pena, tío, qué pena vale, tengo la coraza, eh, ahora me he montado hostia, Jax, a la mierda, Jax qué putada un saludo, Insanity bueno, si esa ulti de Ori me jodió, macho hice flash Q ahí para darle y nada, tío justo hizo la ulti tiene blue, eh, Jhin, ese tiene que ser nuestro vamos, tío, confía eh, eh, ulti, ulti ética ay, bien, pero ulti ya, pero por qué bueno, ya sí uy tío esa ulti mira, gente Screech mira, está a 3 ahí juh buah, ya ha roto pero no gastes la ulti ahí, cabrón que ya tenía yo la mía cuidado, estas, o no doy vale, sigamos, eh cuando me saque la ulti, si es que me la saco qué asco, tío no me jodas, tío no me jodas, tío y encima te pillan joder ay, Dios mío y encima le pillan es que manda cojones, tío ya te vale, cabrón pendejo yo voy a lanzar interior como mete de Jace, ¿no? ay, Dios mío p***, tío tío, es que me dejaron de es que, tío ay, Dios tío, un poco de movimiento de caderas, tío te pillas siempre con la coel el p*** 3 pobre Ori joder, que son mantaos, tías la han esperado ahí en la esquina no los useis no, por favor que era una ulti perfecta era una ulti perfecta joder deja de tirar ultis así por favor gracias yo también te quiero tío coño joder el chaval Dios mío cómo se llama el ítem este, tío el de support pfff no me acuerdo, tío ¿cuál? eh, redención el que esto sí el que cura sí, sí redención que no me acordaba oh, tenemos dos infernales esta vez somos nosotros los que tenemos suerte uh, qué raro joder, que hostión, ¿no? au muy bien, a Singed hola, a Singed adiós, a Singed me ha petado el ordenador ah, vale, ya menos mal, tío no jodas lo que no te pasa a ti es que me da lag no sé por qué me da lag no han matado a mí así ah, tío qué pena no creí que ah, toma por culo uh di que sí uy casi se lo robo a ver hay que intentarlo uh, le di oh qué bonito creí que no le he dado a ver ahora ping ping no, va huepa retirada chicos un puto Singed tío qué troll pero estás muerto dime qué oh 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 que bonito por fin macho joder buena esa ulti tío joder al fin ya está ya puedes dejar de tirar esa mierda ultis ya la ha conseguido ya está ya está tío ya está ya pasó ya pasó ya la ha conseguido ya feliz sí sí rake la ulti eso ha sido muy buena pero las demás más son joder no 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 Tomaos, lanzo un Minion Me encanta la patada Sí, y uso fantasma La liga Vemen, toma escudito Joder, me lo quería quedar Tiene la Q justo al final Vámonos Dí que sí Estoy zankeando yo, eh Joder ¿Estás llevando de shutdown? Toma, ahora Hasta luego Vámonos Vámonos La torre a full Ajax contra Ajax Chon, 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 chon Están todos vivos, eh Pero esto lo rompemos, esto lo tiramos Perfecto, buenísima Chon, chon, chon Pero ¿por qué las tiras? Atención Menos malo ¿Por qué has dado a alguien? ¿Qué sí, no? ¿Me ha llevado a Satan a nadie? Sí, 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 free kill Tengo una ulti cada minuto ya Esto ya, sí, sí Ay, Dios Y al mío lo tengo en 30 segundos la siguiente Pan, 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 pan Me voy a pillar ahí el ZZ A ver si lo digo Me apetece invocar bichitos Ah, estos están pusillados Los metemos ahí en una torre Y revientan cero, como Que para pusillar al ZZ no Pero para tirar torres Vamos, los tiré a una velocidad acojonante Tengo la ulti, eh ¿Dónde estás? Aquí, otro Limparla Vale, buena, chicos Mira, mira, eh Jax Míralo, míralo Vamos a por él Tengo que ahora sí Uy, Jin, amigo Uy, me ha dado a mí Puto Ah, quiero curar Tengo la ulti, eh Yo Joder, coño Joder, me he pasado No sé ni para qué tiro la ulti, coño Uy, buenísima Para el nene Voy, eh Que me hace un hijo Que me hace un hijo Yo me voy, que estoy fuera Me sale un poco mal Me parece a mí No Joder Que no me fío, tío Como me pillan En el vuelo En el vuelo No, tres Vámonos No he escapado No he escapado a nada, tú Bueno, chicos Espero que se haya rentado la partida A mí me ha encantado Así que ya sabéis, chicos Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente